...para robarle 25 mil dólares. Los cuatro miembros de esta organización delictiva hoy están ante las autoridades competentes a esperas de ser judicializados y pasar un gran tiempo tras las rejas. Daniel Borja, Noticiero 1. Bueno, ahí están todas las pruebas, toda la recopilación, toda la investigación que ha venido haciendo la policía y sus grupos especializados. Obviamente son parte de un gran informe en torno a esta banda y a todos los que han caído en este operativo realizado en esta madrugada en Cuenca. Esto más o menos es el resumen de todas las cosas que se conoce que cometieron. Pero cayó la banda. Nuestra compañera Lidia Álava nos tiene un reportaje desde Cuenca, precisamente, con todos estos pormenores. En el operativo Fortaleza, cuatro agentes de la OIAD detuvieron a cuatro personas, quienes formarían parte de una organización delictiva que se dedicaría al robo a entidades financieras. En esta acción policial se realizaron ocho allanamientos en distintos sectores de la ciudad. Es una organización delictiva que la Policía Nacional, a través de la Subdirección de Inteligencia Intelincuencial, la operó y continuamos en las investigaciones. Uno de los presuntos integrantes de esta banda delictiva fue detenido en la avenida Remigio Crespo cuando se encontraba con amigos. Posteriormente, se allanó su vivienda ubicada en el sector de Medio Ejido. Según la policía, los detenidos serían parte de la banda que el 18 de abril robó en una joyería y que el pasado 6 de mayo intentó asaltar un banco. El 18 de abril, en el cual cometen un ilícito y a partir de eso empieza una investigación posterior a ello, fecha 6 de mayo también, cometen otro ilícito que es el intento de robo al banco bolivariano, en donde a través del uso de armas de fuego y el empleo de disfraces ingresan y salen de mencionada entidad financiera. El Fortaleza 4 fue ejecutado en Cuenca y en la provincia de Manaví. En Cuenca, durante los allanamientos, se encontraron joyas, dinero y pelucas, las cuales, al parecer, los detenidos utilizaban para realizar los atracos. Lipsia Alaba, Noticiero 1. Bueno, ahí ven ustedes, ha caído esta banda de los payasos que obviamente, pues, utilizaban estos disfraces, ¿no?, al estilo de las películas, pusieron un toque totalmente diferente a su organización delictiva. Y ahí está la policía con todas estas investigaciones, estos vueltas que le está dando a la organización, a las bandas bien organizadas, para poder ir, obviamente, pues, limpiando de las calles a estos antisociales. Y esperamos que a través de estos operativos y de estas capturas se pueda conocer también más sobre el origen de todas estas armas utilizadas en los asaltos. Vieron la cantidad de armamentos que tenían. Ojalá podamos también llegar al inicio, al origen, al lugar de donde se obtienen estas armas. Esto dará muchísima, y hay muchísima tela que cortar por este caso. Usted va a... Ya se va a dar cuenta en los próximos días. Ya regresamos. Siento que...